La misteriosis, hará tus manos o no, pero así quedó creada, así quedó Miseria es tu motivación, nula la superación, dice a la histeria Y que sería mañana de mi sin nosotros, no hay reflejo en nuestro rostro Mi espejo me lo da todo, el rastro que dejamos la baba está también en ti Amo mi rol de caracol, aunque no extrañe lo del bobo en mi interior Y te lo enseñe cuando caiga, se me vaya mi cerebro, prefiero abstraerme Recito a las tinencias y no piensa en la carencia de sentencia por parte de la conciencia colectiva Y que viva todo aquello que no sabemos controlar, animares de venganza acechen en la era contemporánea Migrañas me dan fuerzas y planea y plantea desde un plano celital Volverán a haber masacres, ojos de supervivientes, holocausto Aplasto de pronto mi cerebro contra el piso, conformo me con reírme de mi mismo Mientras duermo y viajo lejos en mis sueños Pienso cuando te conoceré y ya te extraño Son vidas paralelas dentro de mi cuerpo Paisajes que me resultan familiares y luego no recuerdo Acuerdos entre átomos en otros planos físicos Ajenos a mi hacen que diga esto Son vidas paralelas dentro de mi cuerpo Paisajes que me resultan familiares pero luego no recuerdo Acuerdos entre átomos en otros planos físicos Ajenos a mi hacen que diga esto Misteriosis, confuse O confuse, o confosus Les amo Amores imposibles como Shaggy Pedares, espérate que ideas se aclaren Soy o no soy yo, es como el Hamlet En la eterna agonía caerá en tus manos o no Tú lo quieres o como las lentejas se van o vuelves a cogerlas Vamos Soy confuso, por eso lo pude, me abstrae Y me deja en mi lado, perdido Puede que sea triste o alegre A poco se me creen un rato de hoy Victoria, victoria contra los medios Jodida y asquerosa victoria contra los medios informáticos No pueden ganarnos el software o hardware Podremos vencerle Jodida locura Jodida locura